Hola amigos y bienvenidos una vez más a mi espacio. Varios compañeros y profesionales me han consultado acerca de cómo preparar el examen para certificar como Expert Scrum Master de la europea Scrum.org y o el PSM, Profesional Scrum Master de la Scrum.org. Mi respuesta es que lo mejor es hacer el curso de Scrum Master con un buen facilitador que conozca ampliamente del tema y leer varias veces la guía de Scrum. Además también es muy recomendable practicar varias veces antes de hacer el examen con el simulador gratuito que dispone ambas páginas oficiales. Hoy justamente voy a hablarles sobre las preguntas trampas que están en los exámenes y que normalmente no aparecen en los simuladores gratuitos. Vamos a verlas en detalle y a explicar la solución para cada una de ellas. Durante una sprint retrospectiva, ¿cuál es la responsabilidad del Product Owner? ¿Tomar notas sobre ideas para nuevos ítems del Product Backlog? Facilitar la retrospectiva, ya que son neutrales, a cualquier problema del equipo. El Product Owner no asiste a la retrospectiva. El Product Owner participa como un miembro del equipo, ya que él o ella forman parte del Scrum Team. Explicación El Product Owner es una implementación opcional dentro de Scrum, que tiene como finalidad hacer más transparente el progreso del trabajo. ¿Cuál es la estrategia que un Scrum Master debería de utilizar para dividir un grupo de 100 personas en múltiples development teams? Consultar con los desarrolladores para que ellos mismos se dividan en equipos. Crear equipos basados en skills y o locaciones. Dividir equipos por características. O implementar SAFE y Scrum Agile Framework. La guía de Scrum dice que los equipos auto-organizados deben decidir ellos mismos cómo organizarse para lograr el RIS del incremento del producto de la forma más óptima posible. ¿Scrum exige la utilización de historias de usuario? Falso Explicación Las historias de usuario es una técnica Agile para la recolección de requisitos desde el punto de vista de usuario, pero no es un artefacto del Scrum Framework. ¿Cuál es el propósito principal del Sprint Review? Depende de lo que el Product Owner decida. Demo del producto. Review del Output del Sprint y decidir qué es lo siguiente que se hará. O celebrar el éxito. Explicación El propósito principal del Sprint Review es revisar el Output del Sprint y decidir qué será lo siguiente que será. ¿Cuándo ocurre el Product Refinement? Entre los Sprints En el Sprint Planning Durante el Sprint en preparación para el siguiente Sprint O en el Sprint 0 Explicación Este es el proceso continuo en el cual el Product Owner y el Development Team colaboran en los detalles de los Intense Product Backlogs. ¿Qué frase describe mejor al Product Owner? Requirements Specialists Team Lead Business Analyst Value Optimizer Explicación La respuesta correcta es Value Optimizer Recordar que la principal función del Product Owner es optimizar el valor del producto y maximizar su ROI. Retorno de inversión ¿Qué resultado se espera de un Scrum Team maduro? Que ya no sea necesario el Sprint Review Que ya no haya necesidad de un Timebox Spring ya que los Timebox Spring son solamente para los nuevos Scrum Teams. Que el Scrum Master ya no es más requerido debido a que el Scrum Team ha alcanzado la madurez suficiente. O que el equipo mejore la Definition of Dumb y que incluya un criterio más riguroso. De un Scrum Team maduro se espera que la Definition of Dumb se expanda y mejora para incluir un criterio más riguroso y aumentar la calidad del producto. Esto viene explícitamente en la guía Scrum. Espero que les haya gustado el vídeo y que les sea útil a la hora de rendir el examen. Muchas gracias compañeros y nos vemos en la próxima. Saludos.